...sector de Roatán en Islas de la Bahía, y es que desaparecido se encuentra el señor José Trinidad Méndez. Él es subdirector del Instituto Oficial Santos Guardiola de Roatán en Islas de la Bahía, de quien no se sabe su paradero desde el pasado viernes. Y su vehículo, desafortunadamente, ha sido encontrado incinerado con número de placa que a continuación le detallo PDS 8959. Sin resultados, luego de una intensa búsqueda del profesor José Trinidad Méndez Surcios, subdirector del Instituto José Santos Guardiola, este día en el sector de Roatán se realizará una caminata a las 8 de la mañana desde el colegio. Desde el Instituto José Santos Guardiola, pasando por el centro de Concept Hall, un pueblo en el cual se le espera a la gente porque se está hablando de esta persona que es muy querido en este sector de Roatán en Islas de la Bahía. Repito, nuevamente esta información especial. Estamos en la capacidad de darle a conocer que se encuentra desaparecido desde el día viernes José Trinidad Méndez, subdirector del Instituto Oficial Santos Guardiola de Roatán en Islas de la Bahía. De lo que únicamente hasta este momento se sabe, según las investigaciones, este vehículo que era de su propiedad y que fue encontrado incinerado con placa PDS 8959. Desde el pasado viernes, él se encuentra desaparecido. Sus familiares, seres queridos, se encuentran angustiados. Han iniciado una búsqueda de la cual hasta este momento no han tenido resultados. Le repito nuevamente el nombre, José Trinidad Méndez Turcios, subdirector del Instituto José Santos Guardiola. Este día todos los habitantes pobladores de este sector están realizando una caminata a las 8 de la mañana desde el colegio, pasando por el centro de Codseg Hall. Y esto para iniciar su búsqueda, para pedir que por favor lo liberen si él en este caso estuviese secuestrado, porque están preocupados. Desde el viernes no saben de él. Han iniciado una búsqueda intensa y hasta ese momento no han tenido resultados positivos.